El cantante Justin Bieber se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se filtraron unas fotografías íntimas donde aparece totalmente desnudo. En las imágenes puede verse al artista canadiense saliendo de nadar en una reserva natural y aparece totalmente de frente, por lo que se le ve claramente la zona íntima, además de algunas otras donde aparece de espaldas y se eleven los glúteos. Tras darse a conocer las imágenes, varios fans de Bieber pidieron no compartir las fotos, pues claramente fueron divulgadas sin su consentimiento, mientras que otros pidieron no hablar ni criticar el cuerpo ajeno. Justin Bieber se une así a otros famosos que han visto su intimidad vulnerada tras la publicación de fotos donde están totalmente desnudos en redes sociales, como Chris Evans, Tom Holland, Sean Méndez, Juan de Dios Pantoja, Bavo, entre otros. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.